Música 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 Y explicarle Que me quedo dormida Para en sueños Y yo cantarle al oído Quisiera grabarla con rosas y flores Y un ramo de lirio Música Yo quiero bajarle una estrella esta noche Sacarle un suspiro Quisiera mojarla en mi lluvia de besos Que sueñas conmigo Yo quiero ser Que te pueda mirar Yo quiero una sabiduría esperar Con tu padre y tu sueño Que te pueda mirar Lo que dice la gente Cuando me dice Lo que el hombre que yo era Desde que me dejaste a tu lado Me siento agotado Mi amor lo mataste Desde que me venenaste Desde que me dejaste a tu lado Me siento agotado Mi amor lo mataste Desde que me dejaste Desde que me dejaste a tu lado La gente comenta La gente comenta La gente comenta Y siempre habla Y nadie Dice nada Pero nadie Nada me cabe Lo que duele Lo que molesta es el cuchicheo Lo que duele Lo que molesta es el cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el clima Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo sabe el barrio Pero menos Lo que duele Lo que molesta es el cuchicheo Lo que duele Lo que molesta es el cuchicheo So you better Mis amigos Hermano de Julio Jerez Allá en Cotí Chiquita chiquita mía Pero si tú no estás, tú me estás volviendo loco Y me estás sola, chiquita, chiquita mía Puedo seguir así, solo siento familia Mi vida yo soy feliz, oh sí Una canción hermosa que me gustaría que ustedes escucharan Me han diagnosticado Mal de amores los médicos me han dado En que me le pongan bien, en mi foco noté Voy a mover la pared Para estar al lado de mí Quiero no ser imposible Esta hermosa relación Sin saber que sí me enseña La fuerza de nuestro amor La fuerza de nuestro amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!